bueno 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 hoy ya estoy harto por borbones yo te lo voy a decir ya yo estoy harto por borbones ya me has hartado de pestiño ya hemos comido las sobras de navidad ya me la he comido y todo así que hoy vamos a cocinar por derecho hoy vamos a cocinar cocina tradicional sanluqueña con una sanluqueña de pro venida del campo para estar con nosotros después de eso de hartarme por borroneo como puesto familia vida ya no como más bueno hoy sí hoy sí hoy vamos a disfrutar un poquito más así que ya tenemos casi todo dispuesto gracias a nuestros patrocinadores gracias también nuestro amigo coli que miras qué bonita la decoración que me está poniendo tú quieres que me habita mi hijo hoy vamos a comer y vamos a cenar hoy también tranquilos disfrutando felices aquí en sabor sanlúcar así que familia cabecera que comenzamos hoy que todos hablan de un santo lugar donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar el sol nace en una copa de cristal hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral no hay manjar que no encuentres aquí en el bar de alguna esquina anguilas, rape, corovinas, pinta, roja y pez tambor papas, colonieras, aliña, langostinos de sanlúcar, puntillitas, caña y jasped, limón por algo será la capital de la gastronomía sirve no más manzanilla que esa ronda es mía el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor sanlúcar el sabor de andalucía bocados de alegría ya tengo colocado el mandil así que comenzamos un nuevo programa de sabor sanlúcar familia no perderse con nuevas recetas nuevos sabores nuevos personajes y sobre todo muchísimas sorpresas aquí en costa noroeste televisión nos acompañáis o véngase a sabor sanlúcar nuestra invitada de hoy viene a prepararnos un plato muy campero y sabroso uno de esos que salen muy baratos pero que apenas se guisa hoy en día en las cocinas andaluzas dolores así es como se llama nuestra cocinera quiere rememorar viejos tiempos demostrando que aquella cocina de antaño no está reñida con la gastronomía tan vanguardista de estos tiempos adelante dolores nuestra cocina es tuya el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor sanlúcar el sabor de andalucía bocados de alegría hoy esto es para mojar hoy esto familia mira esto lo vamos a mojar hoy con la receta que nos va a traer la invitada a continuación yo la voy a poner aquí detrás porque queda muy bonito pero si os parece vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy una señora de los pies a la cabeza venía desde el campo que va a estar hablándonos de sus cosas preparando una receta tradicional sanluqueña doña dolores volares morales dolores bienvenida pasa por favor ole dolores bienvenida a nuestra casa yo te iba a decir mi casa pero ya casi casi igual gracias por la invitación por recibir esa invitación que está aquí con nosotros cocinando que guapísima viene es que dolor lo conozco yo hace muchísimo tiempo son muy amigos de sus hijos y dolores que nos va a cocinar tú hoy dime que nos va a traer tú que nos va a cocinar porque veo huevo de hoy cuál es la receta voy a hacer voy a hacer acerca de toda la vida de toda la vida con huevejito cuajado unos tallos de acerga lo que mi madre cogía en el campo y lo hacíamos y eso comíamos hombre lo mejor del mundo entero te voy a coger los tallos que los tengo por aquí mira qué pedazo de huerta gracias a nuestros compañeros nuestros amigos de frutería rocío gracias muebles garbe con esta pedazo de encimera te voy a coger yo mira voy a empezar por aquí dolores mira esto mira esto es mejor que una novia mira las novias así a mí me regalan esto mira no digas que no son unas buenas novias mira qué bonitas mira las novias así dolores vamos a empezar por ahí pero antes de que tú que tú vienes muy guapa te voy a poner un delante como el mío mira como el que yo tengo aquí gracias a ser capital gastronómica de españa que no se nos olvide que a pesar de tener nuestras navidades y todas las cositas no olvidemos que somos capital gastronómica de ahí de toda españa mira dolores te voy a subir un poquito esto para que se nos escuche bien por aquí tú te la amarras y te quito yo la etiqueta que ese es para ti y yo me quedo con el mío y comenzamos a cocinar estas estos tallos te ves y esta receta estos tallos con huevo cuajado su ñora su pimentón es que esto es la cocina de toda la vida que eso es lo que nos ha hecho nosotros ser capital gastronómica por con nuestro delantal puesto cuando quiera comenzamos vamos a poner el agua a hervir que vaya hirviendo los tallos vamos a partir los tallos si quieres yo te ayudo a echar la agüita ahí mientras que tú pelas esos tallitos empiezas a comenzar cuanto está bien el litro este o un poquito más no está bien vale la vamos a poner por aquí enciendo esto es muy moderno esto ya con las cocinas como antes no hay otra pero vea pues lo pongo todo muy fuerte con el litrito este de agüita para los tallos verdad para cocer esos tallos venga venga pues yo voy con otro cuchillito esto cocina entre más personas hoy ahí mira voy a coger una bandejita por ejemplo una de cristal bonita que tengamos nosotros que seguro lo tenemos pensado vea vamos a poner esto ya por aquí y nos liamos vea como es que es de tamaño grande así vea esto lo ha cocinado mi madre mi suegra lo cocina un montón también claro porque esto lo hace la gente del campo ¿no Dolores? claro y me ha quedado una cosa muy simple por simple porque estaba muy bueno a mi suegro le encantaba a ver que nosotros comemos espagueti o comemos cosas de esas y dice yo quiero tallos con huevos que es mejor y después también ahí cocinábamos también la las cositas en el campo que era de otra manera ¿verdad? antiguamente ¿cómo se cocinaba? con cuatro cosas ¿no? bueno y con un fuego de leña que no lo cabía no lo cabía aquí esta bombona de putano ya ha llegado más tarde no tanto las hojas también como tú quieras ¿eh? como tú me digas no te preocupes yo le voy cortando eso todo lo he hecho todo lo he hecho todo todo para esto que tenga historia mi madre hacía hasta el pan ¿eh? ¿ah también? mi madre hacía hasta el pan mi madre le hizo a mi padre un horno un horno ¿y? y hacía llegar pan porque tú siempre vivís en el campo ¿eh? siempre toda la vida de Dios ¿en qué zona estabas tú del campo? ¿en qué parte de...? que mira te lo digo la Punta del Águila si la conoces si un poquito más para abajo ajá que vamos que que estaba lejillo de Sanluca porque al fin al cabo no estaba ocho kilómetros no estaba cerca por eso allí en la Punta del Águila Fete los caminos un barro claro el fango había hasta donde si y eso lo ha intentado inculcar a tus hijos ¿no? ¿no? que 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 el campo mi padre hacía matanzas dos veces en el año ¿no? hemos sido gente humilde pero tú sabes nunca nos ha faltado de comer claro lo que había antiguo eso es lo que había en el campo coge o los conejillos que hubieran en el campo esas cosas eso es eso eso es eso eso es lo que nosotros hemos comido y eso pero al final esto es lo que nos ha llevado también a la cocina de ahora lo que había con cuatro cosas ahora todo el mundo quiere cocinar con dos mil millones de ingredientes mucho vino bueno mucho cosas buenas y al final siempre sabe el que hizo bueno porque es verdad que si tiene un ingrediente bueno mi padre hacía también el vino también que nosotros teníamos viña anda y también hacía el vino que por cierto a lo mejor esto te lo voy a ir tirando porque no va a llegar esto parece la selva el vino que lo pisaba eh ahora ya con mis niños ya yo me casé sí y nos íbamos a vendirme al campo claro y hacía el vino siempre unión al campo nosotros siempre unidos al campo yo sé que cuando llegaba a la época de vendimia antiguamente era una fiesta ahí ahí esa era mi padre como tenía hierba en la puerta de jerez pues siempre siempre me ha dicho que allí donde iban todos los capataces los valletas toda la gente iban allí y la vendimia era una fiesta que parecía aquello lleno de gente y eso vosotros todavía lo conseguís conservando esa época de vendimia los niños siguen dejan de trabajar incluso para poder vendimiar con vosotros yo ya tengo mi campo porque lo tengo pero como tú sabes lo que le pasó a mi marido si el campo se lo dijo a mi hermano claro vamos a que lo que lo trabaje en ese sentido para que él lo trabaje y la vendimia no va mi niño va viva muchas veces porque va a ir por la tarde ayudarle cuántos hermanos sois vosotros nosotros éramos siete siete hace 25 años que murió con 40 años éramos tres y tres varones y cuatro varones la que murió era melliza con otro con uno mi madre se casó con 17 años fíjate eso ya no se estila que no ya cuando vemos tú ya es una chiquilla pero antes mi madre se fue a vivir al campo mi madre yo lo llevo muy a gala claro era una soza y luego cuando nacieron los mellistos que tenía yo tres años pues entonces yo me acuerdo de eso perfectamente que de la soza hizo mi padre una casa y la mudanza que la soza teníamos una y menos sí porque ella tenía su casita vamos su casita dos habitaciones que tenía aquí en el pueblo en la calle misericordia tenía mi madre dos habitaciones dos habitaciones un partidito con dos habitaciones en la cocinita porque el cuarto baño no había no había esa era comunitario todo eso eso me acuerdo yo perfectamente que yo me acuerdo de don roberto se llamaba el señorito de la punta del águila ese hombre iba con muleta y eso y la soza de mi madre se crió con los palos de la soza nació un olivo y el olivo ya está grande y llegaba don roberto con sus muletas y le decía Luisa sácame una sillita mi madre sacaba una silla y decía ay si esto es una gloria esto es un paraíso claro de lo gusto que estabais allí mi madre tenía la soza que parecía una camisita si no ella la tenía repelladita con sus con sus santitos puestos en la pared vamos hacemos creyentes siempre también tu madre mi madre un creyente igual un creyente claro que hacía ya sus cuadritos con sus papeles mi madre siempre nos ha cocido no ha hecho la ropa mi madre no fue corte ni fue como ahora mi madre venía mi padre encada de la irana compraba la tela si de la antigua la irana porque la irana era lo que vendía antiguamente la tela era un mayorista de tela claro y eso mi madre mi padre compraba lo mismo la comida el pan el torneo jurado la alimentación de en casa de jesús y compraba por años ahí en la puerta derecha todo el mundo quería en el barrio alto claro por años que bueno que bonito ya de eso queda poco verdad de esa de esa vivencia porque ahora la verdad que estamos vamos con prisa todo el mundo va muy ligero todos todos tenemos mucho trabajo no que antes también de trabajar más que ahora sí mucho más mucho más mucho más mucho más pero sí que es verdad que le dedicamos tiempo a otras cosas que antes no había no existía no existía prácticamente pues como decía mi padre yo por ejemplo para ir al cine era una fiesta ir al cine y ahora tenemos película en casa toda la que quiere por eso por eso que ya el agua está sirviendo vale vamos a hacer comida para si hay gente de chipiona de tres mujeres que quiere comer aquí puede comer hoy que aquí hay un festival de tallos que no veas no, esto se queda en nada en nada, ah sí ah que se reduce se reduce ah bien, bien, bien después aumenta los huevos vale, vale, vale con huevos con un buen huevo con un buen vino y esto arregla todos los quiso arregla todo eso como decía mira te cuidas familia mira mira que volumen tiene esto ya mira mira que oh qué categoría ya eso por aquí ya hemos cogido todo el manojo de tallo entero la acerga que la acerga y los tallos eran dos quiso distintos ya esto me lo llevo yo para acá ya eso por ahí que son las hojillas que hoy no conociremos la hojilla que tanto y ya también se cocía y también se hacía una tortilla ovejo de tortilla y se te hace tu huevo con los carbazos con la acerga que también está más de categoría mira ahí tiene un papelito también para poder hacer aquí este por aquí enjuagalo enjuagalo pasalo en el... enjuagalo un poquito ¿no? sí ahí esto por aquí alza enjuagadilla toda esta acerga cortadita ¿lo has hecho directamente? sí, sí, sí échalo y la volcamos aquí ahí para que se vaya cociendo ¿no? sí, hombre y ahora aquí una sartén aparte ¿qué vamos a poner? ahí vamos a poner el aceite para hacer el refrito ajá para hacerle este refrito ahí esto ya está por aquí eso se reduce ahora una poquita de sal y mira aquí la tenemos nosotros para echar la sal que tú quieras o sea no porque la sal es malo bueno un poquito de sal a la vida que tampoco viene mal tampoco viene mal tampoco está claro pues tenemos mira familia aquí está de momento esto por aquí ahora vamos ya en esta sartén vamos a empezar ya a refreír los ajitos con ese pimentón que también oh, familia oh, dios mire mi alma qué productazo, qué cosa más rica tenemos aquí entonces lo que comíamos era lo que se hacía del campo ¿no Dolores? esto es lo que había, no había más ahí está ahora cuando están ah no, al revés cuando está ahí encendido cuando hay que darle y ahora aquí hay más ¿cuántos los quieres? hasta el 9 llego tú me dices ponme 5 o al 5 aceite de oliva que lo tenemos también por aquí ¿qué más necesita? ponle la tapadera ¿la tapadera? vamos a poner la tapadera por aquí ahí para que se vea esa por ahí por ejemplo y ya tenemos tapadera un buen aceite de oliva todos los arreglan un buen aceite de oliva hombre, claro, por supuesto cuando antes había mucha más manteca que aceite hombre por supuesto ¿verdad? que antes había mucha más manteca que aceite y eso eso se va anotando también hombre y la cocina siempre limpia y recogía hombre eso es lo primero que nos han enseñado siempre ¿verdad? mi marido era un buen cocinero un cocinero bueno ¿tú a qué edad te casaste? me dijiste con 24 años con 24 tu madre con 17 pero tú con 24 con 24 y bueno ¿cómo conociste a don Juan? cuando lo conocí yo en un campo en el campo en el campo de trabajar en el campo con mi sombrero grande y he pasado también he venido de trabajar y me hizo la vista y luego fue ahora en este mes el día de los santos yo venía a esquiar pueblo semana santa feria la caridad y los santos para eso era más que venía el resto es allí el resto es allí el resto es allí siente que difícil era eso ¿no? que difícil y complicado era era liga antiguamente porque ahora tú por internet ahora tú ves un musas soy un perfil así dice tú ay que mono yo estoy para mí y le dice tú veas ¿cómo estás tú? y ya del tirón queda con él pero antiguamente era más difícil bueno era difícil ahora eso lo conocí 14 años ah eso eso que nos casamos con 20 y tanto pero ahora con 14 con 14 fíjate dos chiquillos dos chiquillos bien parecía y hacía cositas y claro y hasta que dijiste para mí y carreta me conocía así pero yo no lo conocía yo lo conocí porque mi abuela vivía en el marguillo y yo me quedaba allí a dormir casa de mi abuela y mi abuela y mi abuela pues nosotros quedamos y veníamos para paseo en la calle ancha tú sabes que la gente y vamos al cine en la cola dice que me vio a mí por el pozo mar y me dijo esa niña para mí y en la cola del cine sacó en la entrada después yo y se sentó delante mía anda y yo delante le está pasando el ojo diciendo a ver que este chiquillo que querrá de mi no un poquito de agua vamos a hidratar un poquito la ñora un poquito en agua esto es para hidratar a la familia porque las ñoras normalmente vienen deshidratadas un tomate deshidratado un pimentito deshidratado y le echa la agüita y coge carnecita bueno tenemos que ir el aceite calentándose dolores que le llamo ahora una cebollita primero esto ya está caliente primero esto vale para ir friando y eso no vale cebollita venga la tengo por aquí también una cebollita una espumadera una ahí tenés si no ahí la tiene ahí delante tiene alguna por ahí para que tú vayas cogiendo cacharritos aquí siempre de todo lo que no sé dónde voy yo llevo aquí ya un montón de procesos pero nunca sé dónde están las cosas así la quiere pelar la bantera vale te la corto por ahí mientras que tú le estás sufriendo sepa no que vamos a hacer un auténtico majado ese majadito que rico que nos dejas cosas siempre con un gusto impresionante dolores cuántos hijos tenemos nosotros venga yo tengo 55 y 55 y como cinco soles y cinco y seis nietos tengo uno con 25 años de ser mayor que se está en madrid al fútbol el futbolista un futbolista tiene su carrera de de profesor pero bueno de momento está con el deporte joven y puedo hacerlo no es que me enteras por la parte del deporte porque esto es lo que le gusta y claro está acostumbrado desde chicos oa furbo y de hecho ahora mismo está trabajando en eso eso que parezca mentira familia los futbolistas también son trabajadores que también también trabaja y fuera de su casa claro que está donde todo está actualmente en madrid o madrid pero en un pueblo que está feo no bueno que la abuela es así mi niño está en madrid como madrid tan grande verdad pero lo que está en madrid es así bien con su novia allí en madrid muy bien muy bien colocada trabajando y nosotros vamos el majadito con el pan frito no dolores pan frito escrito el ajito la hito de pelo cuántos dientes de dejo de pelo cuando quieres tres tres dientes de vale dolores se echa de menos a vida en el campo o cuando ya se vino se ha casado a la ciudad y además que yo le decía a mi marido a mí me tocó una lotería y yo hago un chalet aquí en la rabia al campo y me voy al campo y mi niño porque dice mamá nos debemos de hacer como lo hacíamos con abuelo a las matanzas para que los niños nuestro viviera esta vivencia pero es que los niños disfrutaban allí en el campo un montón pero yo me tiraba saltaba mi hermano eran también eran niños y lo sigue siendo más de uno he visto halloween eso es que hemos pasado halloween hace bien poquito y sólo se inventa sus cosas que de ahí salen todos los artistas que también tiene por niños es tu verdad que que los niños que es una pena porque yo yo siempre digo que os ha tocado a todos trabajar fuera vuestro todo todos tus niños por no sé sabemos si es por suerte por desgracia por las circunstancias que sean están trabajando fuera verdad no coincidió ninguno que trabajaran en salud ahora mismo sí porque ya también se ha llevado 13 años 13 años fuera claro es una lástima que gracias a todos trabajando lo que eso también es suerte pero que no no puede se pueda ejercer el trabajo que uno quiere en su propio pueblo verdad y aquí hay muchas cosas para poder trabajar y aquí hay eso que aquí hay de todo pero pero es verdad que las circunstancias han llevado a que no a que no tengamos estamos sufriendo ese pan ahí tranquilamente eso no se puede poner muy fuerte porque si se pone fuerte amarga vale es que familia yo se va y ella lo aceptó yo soy aquí mira este pelo esto de verdad que tiene mucho más a que hace un poquito pues pues perdió a su marido y ahora que también una persona mujer y se ha hecho notar y mi marido era un cocinero de yo decía mamá tú no te enfades aprendiendo bien bueno porque la verdad que yo me crié en el campo y en el campo no había tantas cosas como ahora esto mi marido que estaba porque le gustaba mucho la cocina era un cocinero que era esto que no como otro hombre que te mete en la cocina y lo mismo que quizá va y va a recoger muy bien muy bien el mortero un morterito y vamos en un morterito metálico que tenemos nosotros aquí he echado por aquí ahora vamos a los ajitos hay arzas familia vida esto tú lo muevas ahora en las bolas calientes de eso del fútbol las bolas calientes pues esto y que más necesitas un platito para ponerla vale los utensilios los cacharritos que digo esto córtame los ajitos venga aquí estoy yo para eso como los quieres corta y todos los chiquetitos y vale así que apartar un poquito también la venga yo lo mismo te corto todas estas cosas del tirón para hacerse majado que es lo que lleva el majadito lleva la cebolla el ajo la ñora el pimiento molido el pan frito no me corto en familia no me corto que no pasa nada que de momento lo llevamos bien venga de hecho basado el objeto vale pero cortamos también la cebolla venga estupendo mira el tirón ahí la garza por ahí y también la cebollita entera no la cebolla entera bueno te sale la historia que la cocina no tiene tanto misterio lo que hay que hacer pero antes no había tanto había antes lo que había lo que había y ya está yo lo tiene todo para ti ahí hoy qué rico con cuatro cosas siempre hemos hecho lo que hicieron a pasar un canal al revés hemos criado y lo hizo de todos con la tagadina a muerte que nosotros buscamos la tagadina en el campo no como ahora está te siembra hablando de comida y me estoy emocionando y todo y una vez está llorando me hallo llorando me hallo la emoción que bien tener tantos que dolores que para mí y vamos a oír hoy la cebolla me está haciendo un poquito llorar hemos emocionado esta época navideña va a servir a recordar a vida que cosas más bonitas y vosotros con cinco niños y en el campo trabajando también ha tenido que ser durillo ha tenido que ser bonito pero muy bonito yo creo que la época más bonita de mi vida ha sido cría mi tío y nosotros llevamos a los niños para el colegio mi marido primero estaba en el campo luego puso su puestecito que lo iba a ayudarle muchas veces y luego por el dinero lo no lo he hecho más a los grandes marcas las grandes multinacionales pues fue un invernadero bueno como me dio cuando usted se vio de que vino de esto del puesto en verano puso un invernadero y en verano no había flores porque en verano pero se cogía sus dulcecitos y se iba a venderlo a la playa lo que hiciera falta lo que hiciera falta y iba a esto a bonanza y compraba su pescado y también lo vendía y decía de mí no me da vergüenza nena yo que voy a llevar jornada para mi casa lo que hacía falta lo que hace falta llevar la jornada que eso era lo importante llevar la comida grande para sus hijos y luego pues no le gusta el campo no le gustaba mucho porque no le gustaban que había criado en el campo pero le llamaba mucho el negocio pero él quería trabajar de cara al público lo que le gustaba el campo le gustaba no pero y además que no estaba bien desde el 22 años estaba con el plan de espalda lo que tenía lo operaron de las paladas estando en la calle mesón del duque que tenía un puerto así y ellos lo operaron vamos lo operaron estando ya así que al fin y al cabo eso buscarse las papas buscarse la vida para para criar a esos hijos a mí no le faltó de nadie hacia dios de nada en clase de pobre siempre en mi casa no había marca no 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 pero al fin y al cabo la marca lo que te hace que valga las cosas más caras no que tuvieron dos zapatos los zapatos tiene pero yo comprobar de comprar la ropa y se la ponía encima de la cama lo que se ha podido lo que está podido y es lo que hay cuando llega la hora de estudiar a estudiar el que ha querido que no ha querido a trabajar no hay otra cosa que mi niño porque se vino del colegio nada más que el graduado y dijo yo no quiero no quiero yo me voy a ir con papá a trabajar de hijo porque es que tú me va a mandar el instituto lo que voy a hacer hacia los libros y al final pasar más rato contigo con mi padre y allí y se puede trabajar con su padre y se resulta de que luego cuando ya fue más mayor quito de pertenece al cuerpo familia al cuerpo porque es policía nacional porque es un estupendo policía nacional que ya se encuentra también en la comisaría de aquí de san lucas ya lleva 13 años por ahí ya lo tenemos casa recogido también para que tú tienes la gente muy lejos pero no fuera fuera donde al lado de noruega allí lo tenemos instalado en la montaña amigo ahí donde está el propio miguel el propio miguel estaba allí al lado aquí vamos ya 25 se va a ver porque ha tenido un accidente y bueno está de baja y ha dicho que en casa donde se está mejor es verdad es verdad que arropado porque allí solo con la verdad que el pobre tuvo ese percance de la de la pata mala pata que tuvo el pobre y al final dicho yo para mi casa donde ya está mejor que con mi madre y mi madre es a mí mismo que cuida de poner mis cremas de la sopita calentita pero quería con de muy buena manera de muy buena historia y eso era lo que premiaba que no lo que había y era lo que hacíamos y eso es lo que hay no hay más nada pero se había va eso con una cebollita un ajito tú lo que hay del campo ya pues tengo unos cuantos tallos vamos a hacerlo y había en el campo mi padre criaba de todo porque la carnera la que se criaba la gallina y la carne es muy buena calidad porque la daba de comer yo los pulseros que hacía mi madre no vea hoy no sale los pulseros es que hoy la palabra mercadona ayuda mucho a hacer las cosas pero no lo hace de la misma manera un pollo eso que trae el pollo amarillo 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 del corral va aquí dentro también a la cebolla familia mira el infierno hay dos grados menos el infierno ahora mismo la cebollita con el ajito no pasa si no fritita fritita doradita ahí está que esté en su punto ese mejor mucho aceite no no tú estás intentando que no caiga tanto aceite no porque voy a ser el pimiento molido también eso no que no es el pimiento crudo no no ahora apago la candela y eso está la pago yo mientras que tú estás sirviendo ahí y eso ahora es el pimiento molido aquí hombre el pimiento molido hay que sal con el apagado porque si no se quema y amarga no es así pero una pasadita por la sartén y poco más caliente familia esto huele a guiso tradicional guiso de toda la vida campo huele aquí a campo vamos no me agaso porque me dolió los riñones familia pero ahora mismo era para gasarse con el papa me entienden de lo que huele aquí a la misma huerta huele a huerta tradicional huele a guiso de toda la vida o dolores pero ahora que estamos un poquito más sola con el fallecimiento de juan está metido en todos lados en todos lados de la agenda es que para nosotros cuadra con ella el motorio que llamábamos el secretario judicial lado diciendo usted no puede estar aquí usted tiene que estar en otro lado y hoy pues ya te digo por venir aquí a misa y esas cosas pero a la tarde muy bien esto por aquí esto me lo llevo también eso te digo que está en todos lados punto a ver que explícame eso mira estoy lunes en punto lunes en punto es llamar a llorar martes en corte miércoles punto miércoles jueves en corte pues hablando de corte y vamos a un corte publicitario y enseguida estamos aquí los dos haciendo ésta está este tallo aquí con un huevecito cuajado de nuestra amiga dolores ahora ahora que enseguida seguimos aquí con nosotros no 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 El Guadalquivir se muere por su novia vaco guía El sabor sanducar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría El Guadalquivir se muere por su novia vaco guía El sabor sanducar, el sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial de la gastronomía Sirve no más mantanilla, que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere por su novia vaco guía El sabor sanducar, el sabor de Andalucía Por Dolores, aquí estamos recogiendo un poquito esto antes de seguir con tu majado Familia, recordamos que estamos aquí con doña Dolores Morales Haciendo este pedazo de tallo con huevo cuajado de gran categoría Y aquí tenemos los tallos ya cortaditos y hirviendo Y aquí tenemos ese majadito con el ajito La cebolla, el pimentón y la ñora Dándole que te pego Que esto es lo que hace poner los guisos en condiciones Ese majado que ya tampoco se hace Ahora todo el mundo pasa por la batidora y para allá Oye, es verdad que hemos perdido esencia de todas esas cosas Yo tengo mi maja y tengo mi mortero, yo hago muchas cosas Todavía con tu maja y tus cosas, ¿no? Sí El ajo de pan, también muy bueno Estamos en el invierno, esta es la época de hacer cositas de estas Bueno, es época también de comernos como me ha puesto ya en Navidad de este año Me ha puesto de comer Esto es lo que pasa, que coge uno a los kilos Yo le voy a proponer que ya este fin de semana Yo me pongo a dieta y luego el Navidad lo cojo todos juntos Pero tú estás muy bien, te estoy viendo que estás estupenda Yo cogí muchos kilos cuando estaba cuidando a mi marido Porque la verdad que no ¿No te movías tanto? ¿Estabas pendientas allí en casa? Siempre en casa y después no comía bien Porque yo le daba de comer y ya yo no me sentaba a comer A lo mejor cogía cualquier cosa y se comía mal Que son gordas más que comerte tú un plato de comida Pues sí, pero ahora la agenda tuya es lo que estábamos hablando Que si lunes cortes, el martes punto, catequesis cortes ¿Hay que cogerte a ti la agenda y el fin de semana descansa o no? El fin de semana con mis hijos, hago el pusero el sábado Con la tortillita de patata Que hoy he dejado eso Una carne mesada Joder, ha dejado otra carne mesada Después de comer harto Navidad Hoy vamos carne mesada Eso ya para tirarse de coco ya Porque he puesto el pusero Es para todo el mundo Toda la provincia de Cádiz Que quiera comer hoy Se mete en casa de Dolores Si tú supieras que yo hago una berza ¿Y te falta garbanzos? Me pongo a sacatape Sí, ¿no? Yo quiero, yo quiero Mi tío, mi hermano El grupo de WhatsApp con la familia Todo el mundo Familia, hoy he hecho garbanzos Se escucha, yo quiero, yo quiero Un dedito así para arriba Al otro, ¿no? Qué categoría Porque tú aparte de tus niños A los nietos también Los tenemos allí casi todos los días Sí, los de mi niña Sí Bueno, el niño está afuera Sí, sí Pero cada vez que Si está aquí Está en casa de la abuela Sí, sí Él llega en casa de la abuela Sí, él viene en casa de la abuela Qué bien Eso es bonito también, ¿eh? Eso es bonito Eso raro Y la otra Mi Lola Cuando mi niña trabaja Pues también se queda en mi casa Claro Bueno, mi niña no había de eso sola A su casa vendrá, ¿no? Muy bien ¿Ah, sí? ¿Dónde es mejor que el caso de la mamá? Bueno, y tanto Si antes para buscar la había que ir a casa a las madres Ahora también Aunque sea con 30 años 40 o 50 ¿Qué más es? También son mis niños ¿Serán siguiendo los niños? Bien Tenga la edad que tenga Y tanto Pues sí Pues son cinco hijos Que también son cinco artistas Porque animaciones Sí A los primeros ¿Cómo dijo aquí? En animaciones En hacer obras de teatro Que yo sé que Sí, mi niña Que tu niño, David Está haciendo sus obras de teatro Aparte de su profesorado y demás También, pues Ese camino religioso También es por tu parte, ¿no? Sí De que siquiera Ese camino religioso Es una persona también muy vinculada Al mundo del capuchino Sí Lo que pasa es que yo Antes con mis hijos Yo he criado cinco hijos Se lleva un El que más se lleva Es mi Juan Antonio Con mi Messi Con mi Juan Antonio Porque en medio de un mes Murió uno Sí Por eso se lleva tres años Claro Porque no Se llevaba nada y menos Nada y menos ¿Vosotros quisisteis Como matrimonio Tener muchos hijos O no? Yo no quería ¿Tú no querías? No Pero mi Mario quería doce ¿Doce? Como los Freidy Venga ahí gente Y mi casa Ya después de vino a seis Bueno Fueron la mitad prácticamente Sí Vamos, no se me fue Por eso te digo Fueron la mitad Tuviste los seis Ok Gracias a Dios Están los cinco aquí Gracias a Dios Muy bien Trabajando Que es lo importante también Pero Ahora no se esteriría Eso tantos hijos ¿Verdad? Yo no Yo sería incapaz Yo tengo dos Y yo soy incapaz A mí me dicen Otro más Digo no Llamá a otro A mí no llamarme Tú sabes Tres tampoco es mucho ¿No? Me está diciendo Tres no son mucho ¿Por qué? No es un cuarto hora Hay dos Si los dos se pelean Pues ahí uno va Para mediar ¿Y si se paran los tres ¿Qué hacemos? No Me tiro yo de los Tengo aquí ¿Qué hacemos? No, no No se te lea No, no Se acompaña mucho Es verdad que uno solo A mí Yo soy de las personas Que uno solo no Por ejemplo Ya tengo mi niño Y ya estoy tranquilo Porque al final Esa persona cuando sea grande Siempre necesita una compañía Y es verdad que para lo bueno Y para lo malo Un hermano es un hermano Es un hermano Es un hermano Es un hermano 50 o 60 para comer Nosotros no íbamos al campo Sí Nosotros no íbamos al campo A donde estaba mi padre y mi madre Y allí se juntaba Vamos De gente Los amigos de mis hermanos Los amigos nuestros Total Allí esas navidades Y lo mejor Mi padre Se sentaba en el sofá Y los niños se acostaban En la cama de mi padre Y nosotros nos íbamos De caza en caza Sí Y ahora ya no Porque ya esto se perdió Bueno Ahora la casa No sabemos ni quién es el vecino de enfrente Ahí, ahí Y nos íbamos A casa de La familia de las novias Mis hermanos Total Y por la mañana Pues llegábamos a cazar Por la mañana O sea, mi padre tenía El baño eso de cisco Y allí estaba haciéndole A los niños las tostadas Oye, bueno Qué bueno Tiene que estar eso ¿Eso? Una buena tostada Que ahora el sofá Tú y lo tienes Ya antes Es verdad Que se le tenía que dedicar más tiempo ¿No? Que eso es verdad Que ahora Creo que es el que no hay O ya El tiempo es verdad Que antes Yo creo que esto está bueno ¿Sí? ¿Tú quieres probarla Ve cómo está? Le sacamos Te vas a un teledocito Yo lo puse aquí El plato Mira Te lo he quitado yo Fregándolo Yo soy así Y retiro las cosas Te lo pongo por aquí Otro por ahí tiene ¿Cómo está? ¿Está bueno? Está un poquito Todavía duro Lo dejamos Pues vamos Lo dejamos un poquito más De aquí charlando Si aquí hay tiempo Ahora mismo para todo No te preocupes tú por eso ¿Vale? Tú por eso no te preocupes Déjalo ahí Ahí Que esto se ponga blandito Que esté ahí a gusto Y está blandito Sí Es una mitad de chama Porque no te preocupes Exacta Esa poquita, ¿no? Y esto Está yo Requiere mucho azar Es muy insípido Esto es Esto es Esto es Esto es la copa De la Sampio Ahora mismo Esto es Vamos El pan frito Que está aquí Con esa señora Ese ajo Esa cebolla Eso es para bañarte Con esto Esto es La gente No, el barro Las cremitas No, no, no Esto te lo ponen Lo harto Te pones Dale tú Vamos Ahí Esa agüita de la ñora Que también tiene El gustito, ¿no? Ahí, ahí, ahí Bien, bien Qué cosa Bueno ¿Cómo eran las navidades? Esa tostada Por las mañanas Y mucho cante Y mucho Mucho voy a decir Cantiguo Qué bonito es esto Yo todavía no acuerdo De los viñancicos De mi padre Sí, ¿no? Eso lo hemos cantado Siempre Y esos son los que Uno se queda Eso es lo que uno se queda Se recuerda siempre Muchos veces La infancia Que lo que apuesto De comer a lleve Es así Cuando uno jugaba De chico Con los amigos Con la gente De alrededor Nosotros Y en el campo Hemos Unas navidades Que gozamos de menor Sí Claro que Cesa de menor Yo por menos Eso de menos Bueno Y me hicieron también Lo que hace que Que yo quisiera recuperarlo Lo que hace que esto Está muy lejos Está muy lejos Y es que no tenemos tiempo Para dedicarla a eso Es que para ir allí Es que sea día Y día Y día Tiene que ser un fin de semana Para quedarte allí Claro No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pues Dolores Tú sabes que Nosotros Aquí en este programa No es solo de cocina Y de charla entre dos personas Espérate que tengo aquí Londres No se me ve bien No hay charla entre dos personas Lo que estamos hablando Es que Cada invitada Tiene una sorpresa Que tú no sabías eso Pues todos los invitados Todos los invitados Que pasan por nuestras cocinas Se llevan una sorpresa ¿Tú quieres conocer la tuya? Pues nosotros la tenemos La tuya preparada Nos ha dado cuenta nadie Aquí nos ha movido nadie Y tenemos una sorpresa para ti ¿Tú la quieres conocer? Pues por favor Familia Vamos a conocer A la sorpresa Que tiene nuestra invitada Dolores Morales Por favor Pase Invitada O invitado A esta Gran sorpresa Que se va a llevar Nuestra amiga Dolores Pase por favor Ay mi carne Ay mi carne Anda Carmen Bienvenida Carmen Vente por aquí Qué desotante Con nosotros Ay Carmen Ay que te quiero Carmen Qué desotante Con nosotros No te lo sabas Mira Es mi amiga Es mi amiga Es mi hermana Mi hermana Mi hermano Mi hermano También Más que mi hermano Y era lo que pienso conmigo Carmen Carmen Bienvenida Aquí estamos para eso Aquí estamos para eso Pero A ustedes A tus hijos A Tú no sabías esto ¿No? A mi nieta Ya se ve esto Y la tira está nerviosa Esto no se hace Yo siempre lo digo Anunciamos que hay sorpresas Porque este programa No es solo de cocina Ni de charla Sino que es de sorpresa Ahí está Carmen Bienvenida Amiga Ya se ve Ya se ve Ya se ve No lo voy a decir Ya se ve que eres Muy amiga De esta familia Y de Dolores Especial ¿Verdad? De Dolores De todos Porque mi tío también Hacía chiquitos ¿Cómo conociste a nuestra amiga? La conocí en el supermercado que tenía mi marido Él la he colpado más Y entonces el marido era frutero Y de ahí con una amistad como familia Claro Yo el marido que entonces fue Diremos Para mí era mi hermano Mi hermano Para decir que es el marido Y la Pues menciono Emocérate 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 Eso de desahogarse es muy bueno Y más así Yo me acuerdo mucho de ella Claro que sí Y con Manolo Manolo Que estuvo malito Y la verdad Que la llamé Iban para Rocío Y la llamé yo a ella Para preguntar cómo iba Y si tú supieras Que el último que le hizo Esa entrevista también Antes de que se pusiera Manolo Fui yo Fui yo Que lo cogí esa tarde Y estaba todo Muy bien Estaba de escándalo Y al final pobrecito Pero bueno Aquí comiendo manteca colorada con lomo Que no puedo pasar nada Y además que esto Que yo se lo decía Carme no Carme Que el Manolo es muy fuerte Que sí Y lo es Lo está demostrando Lo está demostrando Lo está demostrando Que eso no se pierde Y mira que bonita Es que Vosotros a lo mejor En familia No lo veis Pero aquí se está viendo Un ambiente ahora mismo Tan bonito Que yo estoy aquí Hasta callado la boca Fíjate que Para callarme a mí Toda una vida juntos También trabajando ¿No? Que eso al final y al cabo Es eso Y hemos disfrutado Claro, claro, claro Pues escúchame Que está menos 35 años Claro Que no conoce La mía La de niña Pues sí La niña de allá Tiene 32 Están ustedes allí Claro Hemos salido Hemos ido de viaje De verdad En esos sitios Y yo recuerdo Muchas cosas Muchas cosas Que hemos ido A muchos sitios Vamos a contarnos Contarnos Si estamos aquí para eso ¿Te acuerdas Carme Cuando firmó Tu aniversario? Aniversario Que tu marido Se fue contra un cristal ¿Te acuerdas? Que es alta Que nos fuimos de camping Verdad De camping Hoy de camping Nos fuimos ya A las tres piedras Mira Te voy a contar Cuéntalo A las cuatro de la mañana Cuso al matrimonio Dijo Carme ¿Dónde va? Dice Panolo que te quiere bañar Dice Juan Mi marido Dice Pues yo me voy a bañar ¿Tú no sabes qué hicieron? Ponerse en pelotas Y dice En pelotas Y había luna Y decía a la Carme El culo de mi marido Más bonito Y yo digo Por de mi marido Más bonito Estaba por fiar No le quedaron Más bonito Mi marido Que se ahoga Carme Que se ahoga Mi marido Lo que quería Irse con él Que se ahoga Ay Que se ahoga El pobrecito Se ahoga Que hace más grande Y como anécdota Como esa Mille Porque si 35 años Hace que ya Toda una vida Me he encontrado Unas Navidades Y es la primera Revenso Que me vente con nosotros Y me he visto En mi familia De verdad Lo que no es Mis hermanos Por lo que sea Por lo que sea Por las circunstancias Lo que no he hecho Mis hermanos Es así Las cosas son así Y ya están Son así Con toda su familia Y es mi familia Claro Es verdad Claro Es para que eso es lo bonito Que al fin y al cabo La familia Mucha es la que te toca Pero la que tú eliges Incluso es la que Anota Que nosotros íbamos a su casa Y nosotros no nos veníamos Sin cenar Sí, sí ¿Me está claro? Igual Al quito por delante Ha hecho una barbacoa Cambio La primera La primera Y no hay dos De mi familia Sí, por las circunstancias Que sea No he podido ir Pero ella la primera La primera A todos Que bueno Y yo no podía ir a su casa Ya por última Porque veía al marido así Y no podía No podía verlo Él salía llorando Cuando me veía Claro Es porque Es verdad Que la persona Con esa enfermedad Con esa enfermedad Salía llorando Y yo decía Dolores No puedo Yo no puedo La impotencia Verlo así Es normal Y decía Tú lo conoces Tú conoces Claro Y hacía así Carmen Y Manolo Lo descomponía No puedo No puedo Hablar con tu padre Claro La verdad que sí Pero bueno Ya está Lo importante Es que esa amistad perdura Esa amistad perdura Esa amistad Es lo bonito No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero eso no significa Que no estemos ahí Eso es lo que De cuando Nos llamamos Perdón ¿Por qué está sola Y no? Está aquí mi niño Sí, sí A lo que estamos hablando Que si es que con ella No se puede hablar Tiene la agenda ocupada Es verdad Carmen Que tiene la agenda ocupada Es lo que estamos hablando Antecorte Punto Los lunes Los parte Los jueves No puedo No puedo Pues hace muy bien A ver cuando cuadramos Y se lleva un ratito No, no Porque mi tío Me ve tal Y ahora Si mi niño Me viera En casa No, no No, no Pero Pero que también Lo tiene que hacer por ti Ya no solo por tu niño Sino por uno mismo Que al fin y al cabo Tiene la cabeza distraída Nos hacemos Y deshacemos Todas Todas Así ¿Vale? Así que Bueno, está haciendo Dice que Juan cocina la mejor que ella Sí ¿Vale? Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo Todo bueno Bueno Y que están haciendo Tacandina con Con huevos Perdón Los tallos Los tallos parragaos Con huevos cojados Y están haciendo Ya no Ya no Eso Hay que tener el agua ahora Así que lo vamos a apartar Mientras que charlamos nosotros Un ratito Si te parece A ver Que mi marido hacía También lo quise Para los tíos ¿Verdad que no? Sí, ¿no? Y allí Hacía su paella Y es el que lo hacía todo Todo Es el que decía Acá me llevamos a hacer esto No, no Tú haz lo que quieras Juan Tranquila Es que vamos Con mi pago de mí No usalo yo Más de menos Sí, ¿no? Y un año Me lo llevé Por el camino Sí Mira, y lloraba Porque mi marido Se quedaba en el eco Claro Y me cayó Con ellos Y no vea Tuve Juan Cuando se vio para allí Y dije Ay, que me acuerdo De tu marido Cuando moreció Claro Porque esto Lo podía hacer Eso con él Porque esto Claro Claro No, no Yo eso no lo sé No ¿Qué va? Yo, familias No recomiendo Que vayas al rocío Porque eso te pasa Malamente, ¿vale? No, muy bien Eso es que Las anécdotas La convivencia Al final Tendrán una vida Juntos Y eso Eso une más ¿No? Eso une más Que cuando estamos hablando Antes Eran chicos Un chico Mi niña Mariló Tendría Un añito O cosa así Y maricarme Un niño también Un chiquitito Chiquitito Y nosotros Cogemos una Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es esto Familia Que esto Se plasma También vuestras Casas ¿Verdad? Una vista Que no se pone No, no, no Eso sigue latente Sigue latente Se roce más Se roce menos Porque también es normal Tiene tus nietos Tiene tu familia Tiene tus cosas Y es normal Eso es lo normal El niño se casas Dentro de nada Mamá Primero va Dolores Es la primera Que me remoja a mí Sí, sí Dolores Prepárate Que me cazo Ah, prepárate Que me cazo Sí, sí Dite que lo he mudicho Hoy, ¿eh? Hoy, hoy Y te lo estamos diciendo A ti Anda Qué cosa más bonita ¿Qué es lo bonito que es? Qué bonito Eso no se compra con dinero No, no, no Eso no se compra con dinero No Que antes con un guiso en el campo Hacíamos cualquier cosa Y al fin y al cabo La vida te regala momentos como eso Y gente como En este caso Carmen contigo, ¿verdad? Verdad, verdad Eso es lo mejor Pues Carmen A ver A ver cómo La jugó a la película Mira 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 Ahí 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 Ay, qué cosa más bonita Ni un chiquillo chico Ni un chiquillo chico Ahora vamos Coge el escurrido ¿Qué necesitamos? El escurrido Vale Este de aquí, ¿no? Y el sartén ¿Le ha quitado tú? El sartén no te lo he quitado Te lo he apartado aquí Ah, pues Pero no te lo he quitado Para que tú lo dejes por aquí Ya ¿Vale? Echarle Y esto Esto ¿Dónde lo vamos a echar? Vamos a buscar otro cacharrito, ¿no? Por ejemplo Sí Vamos a buscar otro Ay El bañito aquí, ¿no? Este mismo Ahí Esto Este lo tengo yo por aquí Ahí Esto Cuando Pilato se enjuagaba las manos Vamos a hacer lo mismo Con este agua se me ha enjuagado Pilato ¿Me entiende o no? Sí Ahí Qué bueno Ah, que sí Sí Pues iba a hacer esta gargina Lo que pasa es que no Había que ir a la plaza A comprar Había que ir Y no Aquí estamos demostrando Que con cuatro guisos Hemos sido capital gastronómica Con cosas así Con guisos como este Hemos sido capital gastronómica Esto lo vamos a coger por aquí Por aquí Esto es lo que tiene Esto es moderno ¿Ves? Estas cosas no las vienen En el campo Dolores, ¿eh? No, que da Ahí Vale Pues Ya está Ahora vamos a Así Si te parece Carmen Te agradecemos Que estés aquí con nosotros ¿Vale? Porque le había dado Esa sorpresa A nuestra amiga Dolores Y que demostré Que esa amistad Siga Siga Si se unía Por los siglos de los siglos Como diría El cura Muchísimas gracias Carmen Mira, te acompaño De verdad Dale dos besos Antes de despedirte Por favor Mujer Que no se pierda nunca Nunca La verdad es que no se pierda nunca Muchísimas gracias Te acompaño por ahí Vale Gracias Hasta luego ¿Qué? Hoy, chiquillo ¿Qué? ¿Ha visto cómo este programa Ya se nos han quitado los nervios ¿No? No, ya no tengo nervios Ya se acabaron los nervios Yo estoy en mi casa Ahora mismo estoy en mi casa Eso es Eso es lo que nosotros queremos hacer Que la gente vea que esto es nuestra casa La casa de todos vosotros Y nuestra propia casa Sí Y ahora ya hemos volcado Ese majadito Una minuita de agua De aquí De los tallos ¿No? Una minuita Venga Ya Ahí Ese por ahí Eso te lo vamos encendiendo Te encendemos esto Sí, te lo Te lo Ya Ya Ahí Ahora Esto por aquí Que bonita es la amistad ¿Eh? Hemos visto aquí un momento Vamos Maravilloso Yo a Carmen las quiero mucho Hacen niños Se siguen conservando esas amistades A pesar del tiempo ¿Verdad? Esto Y eso Ahí A pesar del tiempo Eso es lo bonito Que es lo que se queda uno Con personas como Como vosotros Ese matrimonio Tan unido ¿No? Viajando Haciendo De todas las cosas A la playa A la piscina A todos los sitios De moito ¡Qué alegría! Eso al final Que en los momentos Con los que se vivimos Lo que se queda Íbamos a sitios Que pudiera Llevar a los niños Sí, sí Hombre los niños Por delante ¿No? Sí, los niños Por delante Los niños por delante Los niños Los dejamos Dormidos Y hacíamos Hombre Una vez que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y aquí esto es lo que hay Sí, Quillo Mira Mira Qué buena pinta Esto Esto Yo sé que esto Después Es los olores De niño Cuando uno Recuerda esos olores ¿No? Que tú llegas ya A cierta edad Y Huele a aromas Y te recuerda ¿No? Y ahora mismo Me recuerdo yo Eso A mis abuelos A eso Después de una navidad Tú sabes las cosas Que se come Hombre Un guisito así Sí, lo sé Dolores Sí, lo sé Dolores Porque esto no es un balón gástrico Esto no es un balón gástrico Esto es mío Hombre Pero Mira Qué pinta tiene Ahora vamos a darle Los huevecitos Y los vamos a tapar Para que se cuaje Vale Es solo un par de huevos Dos nada más Dos nada más A ver Vamos a contar a la gente A ver No No quiero ayer Dos nada más Eso tú Dale caña Dale caña Aquí te lo dejo Yo Para que tú empieces por ahí Y voy a buscar yo la tapadera Que también la tenemos por aquí Porque esto es en cero coma Familia En cero coma El tiempo que se cuaje Esto Ya lo tenemos todo preparado Ya lo tenemos hecho ya todo Mira A ver Ole Yo creo que es el sonido perfecto ¿No? Cuando escuchas Mira Escúchame Esto ya Dios mío de mi alma Qué cosa más buena Dolores Tú le echas hasta por lo alto de los huevos Así Tú lees como está Yo Así Así ¿No? Hay gente que le No Que hay gente que le Se pone así Se pone tú sabes Tiquismiqui Una amiguita de esa De la puede ser Bueno se le puede ser también Claro Pero Dios mío de mi alma Ahí Yo no entiendo Cómo la gente no le gusta comer Eso digo yo La gente que es vegana Jorge Vegana Ni vegano Ni otoño Ni invierno Ni nada Esto Familia Tallo espárrago Con huevo Y come Eso es Que hay poquitos tallos Le seamos un huevo más Y hay más gente Y come otro más Vámonos Ahí A dormir Eso que secuaje ese huevo Y en nada ya lo tenemos todo hecho Esto por aquí Dolores Lo que podemos resumir de este programa de hoy Es que la amistad La buena gente Y De saber de dónde venimos Es lo que nos hace ser a nosotros buena gente ¿A que sí? De dónde venimos Quiénes somos Con quién nos hemos juntado en esta vida Y eso al final Es tu resumen de la vida Que dices tú Esto merece la pena ¿A que sí? Y cuando tú tienes a tu gente alrededor Ahora mismo Que te adquiere como te quiero Ahora mismo cariño Como te aprecian tus hijos Catequesis Que seguro que tiene la gente revolucionaria Que hay que decir Que eres catequista En la parroquia De Santa Ángela De Santa Ángela De la Adesilla ¿Vale? Primero de catequesis Eso es El primer curso El primer curso de catequesis Tengo niños de La Compañía de María De La Adesilla Hay niños de la Compañía de María Porque este año se está dando la catequesis Allí Allí Arreo de 80 niños Cate 80 niños Y ella seguramente será la gallinita Con todos los pollitos alrededor Y ella ha explicado Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Se ve Eso se ve Y se siente Me encanta Porque a mí me encanta Los niños Son chicos Son niños de 8 años Son chiquetitos Y la verdad Y me ven por la calle Y le habéis con una carita Me saludan Y no veas Se le ilumina la cara Hombre Esos que se ponen Nos vamos Contentísimos Por eso digo Te sientes muy querida ¿Verdad? Sí Eso es lo que se Por todo día Ahí en Santa Gela Cuando yo estaba Vamos con mi marido Pues dejé que abrió La parroquia Porque el Palma Me cogía muy lejos Claro Porque vosotros Estabamos más vinculados Lo que es la iglesia del Palma Claro, claro Que antes Mis tíos Hicieron la comunión Y David y Mercy La hicieron En la parroquia Porque mi Mercy Estaba en la compañía de María Y David Ya muy poco Y lo hicieron los dos juntos Claro Yo tenía mis tres niños En el Palma Y mis dos niñas Estaban en la compañía de María En la compañía de María Porque mi niño mayor Cuando entró en el colegio No había la compañía de María niña Ah, claro Niño Claro, era solo de Colegio de niña De niña Y resulta que yo puse a mi niño En el Palma Ya después Cuando podía meter A mi niño Jorge Ni David La compañía de María Ni David Ni Juan Antonio No quería irse De su colegio Y ya pues digo Anda pues pongo los niños Aquí Todos aquí en el mismo sitio Y ya está Porque para aprender Y lo que quiera estudiar Mismo estudia En un colegio Claro De monja El que quiera estudiar Al final estudia Estudia Ya está Pues si Mira, aquí no hay más listos Que es verdad que te ayuda mucho Pero si tú lo quieres hacer Lo consigue, lo hace Así Mira, ya esto me queda Ahí Ahí Ya no te peleas conmigo ¿Ya esto está? Esto ya está El tiempo de secuaje Y tú sabes que yo no voy a catar esto, ¿no? No Hombre, yo no puedo Yo no puedo Yo porque yo ahora mismo He charlado contigo He comido Vamos Prácticamente Ya lo he comido Y yo te voy a decir Que esto está muy bueno Pero esto Aquí tenemos un juez Hombre En este caso Como ves Jueza y todo Pero antes de que te vayas Te voy a hacer un No sé qué ¿Te parece? Sí, mira Nunca es Bueno Eso nunca viene mal Un regalo, ¿verdad? Pues nosotros Tenemos un regalazo aquí Para ti Son unos catavinos Pues donde se debe beber La manzanilla Es en catavinos Y qué mejor que estos catavinos Que son De nuestra capital Gastronómica De Sanlúcar De Barrameda Serigrafiado Del mundo Vuelta y vuelta Y vuelta Capital Española de la Gastronomía 2022 Que estamos terminando ya Que nos quedan cuatro días Para terminar 2022 Y esto es lo mejor que tenemos Que hemos sido capital Gastronómica Española Familia Que esto se ha llenado De todo De turismo y todo Gracias a ser capital española Y esta Cada vez Es catavino Es para ti No se te vaya a olvidar Cuando Comamos esto Esto te lo voy a dejar yo por aquí Que aparte de esos Seis catavinos Tú necesitas alguno más Pues hay que ir A la tienda Incluye En calle Ancha Que por 22 euritos Los seis catavinos Y es un regalo Perfecto para estos reyes Que está a la huerta de la esquina Que nos quedan siete días Para los reyes Y no sabemos qué comprar Que tengo mi primo Mi tío Mi abuelo Y yo pues He visto en el programa Los catavinos De la capital gastronómica Llégate que está Que lo que queda es muy poco Que quedan pocos días Que ya hemos pasado las navidades Y papá Noel Ya se ha llevado unos pocos Ahora se tiene que llevar los reyes Así que Familia No perderse En calle Ancha Tienda incluye Seis catavinos 22 euritos ¿Qué te parece? Pues ya tiene dos regalos Este que tú tienes aquí Mira Este delantal Que no digas que no Lo guapísima que viene Vaya al concurso de ajo Y lo pongo Hombre por favor Hombre por favor Y esos seis catavinos Y esos seis catavinos Mira ya tenemos Esto Mira Esto es sorpresa Esto sí que es una sorpresa Familia Esto es lo que hay aquí dentro Esto es lo que es mejor Y ya tenemos A nuestra catadora oficial Que es nuestra amiga Mari Pepa Que va a probar Nuestro guisito De estos tallos Esparragados Con huevo cuajado Así que Doña Mari Pepa ¿Le apetece? Por favor Pase a nuestras cocinas Que vamos a probar Un poquito más De los guisos sanluqueños Antes de que terminemos el año Buenas Buenas Feliz Navidad Es que estoy un poco Conchida Es que el invito es muy largo El invito es muy largo Familia No te No te No te No te Mari Pepa Vamos a vivir Después de lo que nos hemos puesto Del 24-25 Ahora necesitamos Un guisito Mira familia Acércate Por favor Si esto es para Dos horas y rabo Dos horas y rabo Ahora mismo De estos La gente que pone Un tabloncito así Con un poquito Puesta por lo alto Le presenta después Esto ¿Quién gana? ¿Quién gana? Familia Pues esto Esto está yo Esparrago con un huevo cojado Esto lo hemos comido Toda la vida ¿A que sí Mari Pepa? Que esto lo hemos comido siempre 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 Bueno pues vamos a sacar Y esto hay que sacarlo Como antiguamente Mira Ya que vinimos de campo Si te parece Pues Vamos Te voy a coger Un cacharrito Para que puedas Cogerlo ¿Vale? Una cucharita Así Para que tú puedas Sacar tu ¿Y qué? Mari Pepa Locate Me voy a coger un huevo Estoy emocionada familia Esto La gente ve más tercero Vaya ve más tercero Teniendo aquí tallo Ahora mismo Le vamos a dar una cucharita Un tenedor Un tenedor Uy 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 Tengo este humildad Una vez pasa que más Que quema A ver si quema Mira Mari Pepa Uy Esto es mejor Mejor que salen los patos Mira Pita 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 Salsita No tiene Este es el mismo Más alto Más alto Bueno 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 Si tiene Y no Si sabe No hace falta Si no hace falta No 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 coge No coge Tengo un tenedor Si no Como va Tierno Tierno Está muy bueno Ole Ole La salsita Es la única Que Hombre Le falta un poquito Más de salsita Al que le gusta La salsa ¿Eh? Es que Normalmente Para la sopita Hay un huevo Hay un huevo Que me está pidiendo Comeme De hecho Oiga Estoy yo aquí Nervioso Y todo Por comer huevo Mira Pero está muy bueno Ole 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 A probar Ole A probar Ole Eso es lo mejor Pues gracias Maripepa Hay huevo No te preocupes Tenemos que Y el huevo también Que nos hemos puesto Hasta las topes De navidades Usted se lo ha pasado bien ¿No? Hombre Pues muchas gracias Maripepa Gracias De verdad Gracias Por probar Nuestro Nuestro plato Y mira Lo que te puedo decir Yo también Muchísimas gracias Feliz navidad Próspero año nuevo Que ya viene aquí El 2023 Que dejamos ya El 2022 Un poquito atrás Así que Dolores Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias de verdad Por disfrutar De nuestra cocina ¿Qué te ha parecido? Ya que se nos van los nervios Yo estoy ahora mismo Agustisidísimo Como estuviera en mi casa Pues eso es lo que nosotros Hemos pretendido Estar con nosotros Eso es lo que seguramente Estarán viendo En sus casas Aquí las personas Que estemos aquí a gusto Que estemos Vamos Como en nuestra propia casa Y gracias por traernos Esto Esto como lo he llevado a mi casa Que no lo hace para nadie Esto lo voy a guardar yo A un tape Así en el bolso Y me lo llevo Gracias Dolores De verdad Por enseñarnos Quien eres Que familia tan grande tienes Y que buenas amichades también Gracias de verdad Dolores Y a vosotros Emplazaros ya El año que viene El año que viene El próximo martes Ya es año nuevo Y lo tenemos aquí A la huerta de la esquina Así que familia El año que viene Más y mejor Para despedir nuestra temporada Que ya queda también Muy poquito Muy poquito Que llevo ya todo el invierno Ya con vosotros Disfrutando de nuestras cocinas Lo dicho Que tengáis una buena entrada de año Nos vemos el año que viene Aquí en Sabor San Lucas Dolores Vete conmigo Vámonos Gracias 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 Hoy que todos hablan De un santo lugar Donde vuelan por sus calles Los sabores de la tierra Y de la mar El sol nace En una copa de cristal Hierve el agua En un caldero Para hacer unas galeras De coral No hay manjar Que no encuentres aquí En el bar De alguna esquina Anquilas, rape, corovinas Pinta roja Y pez tambor Papas, colonieras, aliña Langostinos de Sanlúcar Puntillitas, caña y yas Pedrimón Por algo será la capital De la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor Sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría La marisma se tiñe de blanca sal El abuelo, maja, un ajo Sanduqueño Niña, bellita Más pan Dame más vinagre Para el pulpo aliñao Búscame naranjas agrias Que hoy comemos Una raya en colorado Un regalo para el paladar Tortillitas de camarones Gambas fritas Mungaos, gorrones La manteca colorada El cazón con tomate O adobao Chicharrones de Sanlúcar Hace días picotas Estorada la sal Por algo será la capital De la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor Sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital Mundial de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor Sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría El sabor de Andalucía 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 Gracias por ver el video